Me parece injusto que no veas mi punto Si esa novia quedó afuera todos lo pueden ver Me parece raro que no hayas llamado Si hasta ahora se supone que vengas a comer ¿Por qué te vas? Sabes que te quiero hablar Tu cuerpo está presente pero tu alma no está Dime a dónde vas Espera un momento, hablamos de esto Háblame claro, dime si es cierto Creo que tu corazón ha perdido la razón Tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada Como si no te importara Tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada Y yo me quedo aquí con ganas Me quedo con las ganas de seguir besándote, amándote y tú deseándome Yo era el que siempre te hacía reír Como un tatuaje grabado en mi cuerpo, no saldrás de mí, yeah Y ahora me tienes aquí con ganas de mí, no saldrá de mí, no saldrá de mí, no saldrá de mí, yeah Tú te vas como si nada, como si no te importara Y tú que te vas, te vas de aquí, y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada, y yo me quedo aquí con ganas Porque te vas a paso lento, baby yo ya no te entiendo Es que tú no estás sintiendo, que ahora yo me estoy perdiendo Porque te vas a paso lento, baby yo ya no te entiendo Porque tú no estás sintiendo, que ahora yo me estoy perdiendo Yo me estoy perdiendo, y dame otra oportunidad Tú te vas, y yo me quedo aquí Y tú que te vas, te vas de aquí, y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada, como si no te importara Y tú que te vas, te vas de aquí, y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada, y yo me quedo aquí con ganas Ali, Juan Vélez, FX, Gabi Morales, yeah Black Heart, el equipo estrella Yo me quedo aquí con ganas, y tú como si nada